¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Órale! ¡Álvaro! ¡Te amo, Álvaro! Oye, Álvaro Pérez también, nuestro brother, el huevote que nos lo felicité ahora de la producción de Multimedios. Y a todos los papás. Por supuesto que sí, mamacita de mi corazón. Porque me imagino que les han de verdad un buen regalo, porque con nosotras...